¡Suscríbete al canal! Y esto, como les digo, fue acá en Texas, en el Valle de Texas, en Estados Unidos. Y pues, bueno, sin más ni más, vamos a abrirla. En esta ocasión es esta bolsita. Se ve que tienen figuritas también, así que, bueno, este... Supongo que en esta no todo es de Barbie, pero pues vamos a averiguar juntos. Y bueno, lo primero que viene es esta bolsita. Y vean, es así. Está bonita, pero, vean, se viene despegando todo esto. Pero sí, es esta, está muy bonita. Y pues, voy a ver si le puedo quitar esto pegajoso porque... Está muy bonita, pero sí se viene despegando eso. Y bueno, vienen unas orejitas como para una Barbie, una Kelly. No sé si eran de ellas, pero es que están bonitas. Vienen esas. Vienen un fairy, una hadita. Vean qué bonita esta es. Y vean el pajarito que sale en Pocahontas. Vean ese qué bonito está. Y trae aquí como para que se lo ponga en la mano. Supongo que este es de la muñeca de Pocahontas. Esto está genial. Viene un caballito de Breyer. A Breyer Horse. Y esto me parece que se llaman Winnie's. Winnie's. Viene esto. Que es... No sé qué es. ¿Qué es? No sé. No sé. Espera de tenerlo. Viene esta que vienen siendo unos libros. Y estos me parece que son como de Loving Family. Estos creo que no vienen siendo... Ahí vean, están todos sucios con esa bolsa. Este... Sí, creo que estos más bien son de Loving Family. Pero no estoy segura. Pero bueno, igual están bonitos y funcionan para Barbie también. Y lo siguiente es esto. Y es una televisión. Miren esa niña. Está como que muy creepy. Oh my goodness. ¿Qué está haciendo? Creo que está tocando un violín. Está bastante creepy. Pero sí, es una televisión. Y... Miren eso. Viene un abanico. Ay, esa bolsa dejó eso negro por todos lados. Miren eso. Está muy padre. Viene un plato. Con una mariposa y una flor. Viene otro caballito de estos. Viene este que dice... I love my shih tzu. Ay, vean. Viene este que viene siendo el animalito que sale en la película de Trolls. No recuerdo el nombre, pero es este Mr. Algo. Vean qué bonito. Este funcionaría como para un juguetito de los niños. Y vienen unos dinosaurios súper chiquitos. Vean eso. Estos van a estar genial para hacer juguetes para Junior, para Annie, para Tommy. Vean. Creo que son borradores, pero funcionarían perfecto porque están bien chiquititos. Son unos dinosaurios. Tiene un platito. Les trae la B de Barbie ahí adentro. Esa cosa, esa bolsa, ya se la quiero tirar porque ya me desesperé. Les esperé que dejo negro por todos lados. Pero vean este platito qué bonito. Viene una fruta. Que de estas me parece que ya me salió una en otro video o en otra bolsita. Viene otra laptop. Ya me han salido creo que con esta como cuatro o cinco. Y vean este. Es de naranja. Eso sí. Y esta dice Barbie. Es muy bonita. Viene un osito. Viene este que es como un teléfono. Viene un pastel. ¡Ah! Qué padre. En otros videos ya me salió uno. En otra bolsita me salió uno. En otra me salió otro. Y vean ya me acaban de salir los otros dos. De hecho aquí tengo uno de ellos. Aquí lo alcanzo a ver. Vean. Entonces ahí está. Y el otro me salió este en otra bolsita. Entonces qué padre completo el pastel. Viene un plato en blanco. Viene este. Este me parece que es de Loving Family. Es un patito. O de Happy Family, perdón. De Happy Family. Viene este. De este me parece que también me salió uno ya. Y de este también. En unas bolsitas anteriores. Son comiditas. Este trae como un huevo, una verdurita. Y esto que es como carne. Y estos son como un palecitos. Unos este. Una licuadora. Está padre. Ahí vean. Viene este. Otro más. Viene un radio. Una taza. Vean este. Ese es el Trooper de Star Wars. Este también va a funcionar como para juguetes de los niños. Porque está bien chiquito. Y esta. Vean esta. Es uno de los personajes de Peppa Pig. Y es la Sheep. Y esta funcionaría como para un juguete de Chelsea o de Annie. Viene esta. Que de esta ya me había salido una. Y me acaba de salir otra. Y está súper padre. Esta viene siendo así como la servilleta. Este con el servilletero. Así. Para poner en la mesa. Esto está bien bonito. Viene también un pavo. Con verdura. Ahí vean. Viene un gatito. Y está así como paradito. Este es súper lindo. Viene un... Una bolsa. Y otro dinosaurio. Ahí vean este que bonito. Están bien chiquitos. Me encantan esos. Viene una jarrita. O bueno. No, no es una jarrita. Esta es como para ponerle agua a las plantas más bien. Y qué más. Viene un par de cositas más. Viene esto. Que es como una galleta. De papel. Estas son unas ligas. Eso nada que ver. Vienen unas manzanas. Ah, creo que esto es para las manzanas. Ay, sí, vean. Es para poner las manzanas. Sí, qué bonito. Y lo último es esto. Que es como una trajetita de Barbie. Aquí. Y ya. Eso es lo último que venía. En esta bolsita. Y bueno. En esta ocasión. Mis favoritos. Me encantó este. Me encantó. Me encantó este. Pero creo que en esta ocasión. Son mis favoritos de todo. Fueron los animalitos estos. Estos están bien bonitos. Estos creo que fueron mis favoritos de todos. Van a estar geniales. Para que jueguen. Mis. Mis niños de. De Barbie. Lo que es Tommy. El Junior. Y la Annie. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Este video te ha gustado. Dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Ay, vean. Y el abanico también está bien padre. Creo que el abanico este. A lo mejor va con la laptop. O sea. Pero bueno. Los quiero. Y hasta la próxima. Y déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos.